Música Con el jugador de Perdigón, cuéntanos un poco, Mr. Partido, como casi siempre, yo casi como casi siempre, ¿no? En las primeras partes nos cuesta mucho empezar y en la segunda parte hay una transformación defensiva de equipo y casi me cuento lo mismo, casi, vemos, estamos viendo lo que es lo mismo La primera parte es muy diésel, vamos, muy, muy, muy bajos de ritmo, la gente no está con tensión, nos falta un punto de concentración y de actitud Llegar a la segunda parte, yo no creo que sea lo que digo el banquillo, sino que el jugador toma conciencia de que para sacar el partido adelante tiene que dar un poco más y a partir de ahí nos metemos, hemos vuelto, o sea, ha pasado lo mismo que el último partido en casa Les hemos dejado con cinco goles hasta el minuto 25, luego ya viene el intercambio, pues por el cansancio y por la relajación y porque tienes el partido controlado, pero así es muy difícil también jugar, ¿eh? Es complicadísimo Sí, pero la semana que viene viene Elche, Elche que le ha ganado al GMSI esta semana y que va a venir con todo, claro va a venir con ganas de ponerse arriba, partido complicado, ¿no? Bueno, primero disfrutemos de lo que hemos hecho hoy, que si a los cinco minutos ya estamos pensando en el siguiente partido, tenemos un problema En la zona intermedia buena, pues el domingo que viene será un partido igual de sufrido que este e intentaremos sacarlo adelante Pero ya te digo, lo primero que hay que hacer es disfrutar, porque si después del castigo de la semana que llevamos con lesiones, con falta de trabajo, pensamos ya en el siguiente partido y lo enfrentamos como un drama Hostia, nos viene muy grande todo el tema, por lo tanto hoy disfrutamos de esto y a partir del martes nos organizamos para poder intentar sacar el partido del domingo que viene A mi mirada no era un drama, simplemente era una motivación ahí también especial para... y un aviso también para la gente que venga a vernos el próximo domingo, ¿eh? El domingo que viene va a haber un partidazo aquí, que la gente se anime y a partir del martes nosotros nos enchufaremos, ahora hay que descansar Gracias, Juan Ángel ¡Gracias!